Carlos Castillo ¿Ustedes son de acá de Chiquimulí o vienen de alguna otra parte? Sí, somos de acá de Chiquimulí ¿Cómo decían ustedes venir siempre a pintar el panteón de sus seres queridos? Pues es una... Eso es lo que se hace cada año, ¿verdad? Y venir a pasar un momento para poder renovar el panteón de estar familiar ¿Ustedes se habían enterado que iban a cerrar lo que es el cementerio o que iba a estar abierto? Pues nosotros nos enteramos que iba a estar cerrado Así habían dicho, pero por lo que se ve, que no cerramos ¿Cómo viven el movimiento de las personas a diferencia de otros años? Ah, muy baja, a diferencia de otros años ¿Qué le pueden decir a las personas que vienen acá al cementerio? Que también para que tomen las medidas de bioseguridad y al respecto Que también cuando vengan, pues que dejen limpio lo que es el lugar donde utilicen Sí, exactamente, mantener una distancia prudente Usar mascarilla en todo momento Y pues asear en los lugares que se ocupan César Augusto Ortega Don César, coméntenos qué es lo que usted anda realizando acá en el cementerio Pues aquí viendo nuestros queridos difuntos, verdad Porque se hace año con año de venir a visitarlos, va a enflorarlos, pintar Pero ahora vemos lo triste que se ve este cementerio Porque la verdad nos habían dicho de una vez que iba a estar cerrado Primero y dos Y después dicen que iba a estar abierto primero y dos Entonces yo por lo que veo se ve triste Aquí ando visitando a la familia, mis suegros Y la gente pues no se vino porque la verdad habían dicho Dicen una cosa, después dicen otra Entonces ahorita en el momento pues lo que estamos viendo ahorita los aquí Y los que nos miramos aquí adentro Pues es poca la afluencia de la gente Voy a contar a la que anda realizando todavía sus pintadas de pantiones Enflorando La gente no se vino por esa cuestión de que habían dicho que se cerraba primero y dos Entonces ahí estamos de que hay una contradicción La gente tal vez por el miedo tal vez del uso de la mascarilla Porque han habido muchos casos de COVID No se han querido venir Pero creo que es más por la cuestión de que habían dicho De que se cerraba primero y dos Respecto a la pintura y también a las flores y adornos ¿Cómo ha visto el precio? Pues los precios pues están Por lo que veo el año pasado estaban más caros Hoy los estoy viendo un poquito más cómodos Yo creo que todo eso va coordinándose La cuestión de la bolsa de uno Porque a veces los gastos se hacen Y aunque uno no quiera Pues la familia siempre Hay que sacar algo de la bolsa Para venir a ver a sus seres queridos Porque hay que pintar, hay que enflorar El año pasado estaban un poquito más caros Hoy se ven un poquito más cómodos Yo creo que eso va ayudando un poco Porque en otros lugares pues se fue arriba Pues lo que es la flor Lo que es la corona se fue arriba Aquí lo hemos visto un poquito más cómodo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!